¿Qué tal amigos televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura? Desde la Casa Morazán, aquí en Ciudad de Tegucigalpa, me encuentro con el historiador y también director de esta Casa Morazán, el señor Carlos Turcios. Háblenos, estamos haciendo un trabajo sobre Morazán. ¿Qué es Morazán para Honduras y para Centroamérica? Yo creo que también el legado de Morazán va más allá, va incluso también a nivel de Latinoamérica y uno de los grandes personajes de la historia contemporánea. Sí, en efecto, licenciado. Nuestro héroe, el general Francisco Morazán, está considerado por centroamericanos y por extranjeros como el más grande de los centroamericanos de todos los tiempos entre los vivos y los muertos. Eso lo dijo el embajador de los Estados Unidos en Centroamérica en el año de 1840, John Stephen. Y este hombre, con una sagacidad impresionante, así lo identificó y así está considerado por otros talentos del mundo, como Pablo Neruda, como Rubén Darío, José Martí, Vargas Vila. Y eso a nosotros los hondureños nos debe llenar de orgullo. ¿Quién es Morazán? Pues Morazán históricamente fue tres veces presidente de Honduras, fue tres veces presidente de la República de El Salvador, fue dos veces presidente de la República Federal de Centroamérica y también fue presidente de Costa Rica. Es el centroamericano que ha acumulado mayor poder en toda la historia y aún así, él era un civilista, era un pacificador, nunca buscó la dictadura, más bien la despreció y eso provocó más bien su caída. ¿Cuándo nació y cuándo murió Francisco Morazán? Él nació aquí en Tegucigalpa, en esta casa, un 3 de octubre de 1792 y ya conocemos, ¿verdad?, que murió faltando 17 días para cumplir los 50 años, un 15 de septiembre de 1842 en San José de Costa Rica, sacrificado por los enemigos de las transformaciones sociales de Centroamérica. Continuamos con este especial de Francisco Morazán. El señor historiador Carlos Turcios nos hablará de la infancia y la educación de Francisco Morazán en Tegucigalpa, no la Tegucigalpa de este momento, sino con una Tegucigalpa muy pobre, que carecía mucho de muchas cosas y hasta de la misma educación. Sí, en efecto. Dice el intelectual hondureño Ramón Rosa que Morazán tuvo la desdicha de haber nacido en aquella Tegucigalpa que tenía muchas limitaciones. En aquella época Tegucigalpa era una pequeña vía que tenía apenas 200 casas y unos 3.000 habitantes. Dicen algunos historiadores, ¿verdad?, que era desde el río de la margen, del río Chuluteca hasta la Leona, de sur a norte y de occidente a oriente desde el barrio abajo hasta el parque Finlay, más o menos. Esa era la Tegucigalpa donde creció Morazán y había un gran problema, no había centros educativos. El padre Murga estableció una escuela en el convento de San Francisco que solo estuvo 18 meses. Tenía 21 alumnos, entre ellos Morazán. Consecuentemente, nuestro héroe solo estudió 18 meses de su vida. Ante la ausencia de una educación formal, él se vuelve un autodidacta y tuvo un gran alumno, un gran maestro, que era el sabio centroamericano Dionisio de Herrera. Herrera, recién graduado en la famosa Universidad de San Carlos de Borromeo, junto a su primo José del Valle, se vino para Tegucigalpa para ejercer la abogacía. Morazán era el más inteligente, el más notable de los hondureños y, consecuentemente, comenzó a formar a un grupo de jóvenes, entre ellos a Morazán. Cuenta la historia de que Morazán pasaba estudiando los libros en la famosa biblioteca de Don Dionisio Herrera y allí, consecuentemente, comenzó a ilustrarse con la sociedad de los enciclopedistas, a leer los tratados de Julio César, los famosos apuntes de la guerra de las Galias, los apuntes de Napoleón, las grandes obras literarias de la época. Él se cuenta, ¿verdad?, está comprobado que estudió Aristóteles, Sócrates y Platón y, consecuentemente, eso formó su acervo y su talento cultural. Esa es la infancia de Morazán, una infancia muy diferente. Se cree que era un muchacho muy agraciado, muy simpático, muy apreciado en la sociedad Tegucigalpensa de la época, pero, consecuentemente, el gran problema era la ausencia de centros educativos y, ante eso, repito, se volvió un autodidacta, un hombre que se autoformó y que, con ese genio, pues, imagina todo lo que conquistó. Continuamos hablando de Francisco Morazán Quesada. De origen italiano, su familia era Morazzani, terminó en Morazzani. Así es. La verdad, licenciado, que su abuelo, don Juan Bautista, Morazzani, era de origen corso, nació en los estados de Roma y, en el año de 1770, precisamente, busca aventuras en América. Recuerde que la motivación de todos los extranjeros que llegaban a América era el oro. Y, entonces, ¿qué significaba? Llega a la isla de Martinica, de Martinica llega a Honduras y, en Honduras, en Trujillo, se informa dónde estaba la cuestión del mineral. Y, en Tegucigalpa, al llegar a Tegucigalpa, le informan que estaba explotándose la mina de San José de Yuscarán. Se establece él en San José de Yuscarán y allí, a finca, se casa con doña Gertrudez Alemán, con quien tiene siete hijos, entre ellos, su primogénito, don Auxerio Morazán Alemán. Don Auxerio es el padre de nuestro héroe. ¿Cómo de Morazán y se transforma en Morazán? Porque resulta que el gobierno, el imperio español, emitió un edicto en donde decía que todos los extranjeros tenían que latinizar su apellido. Entonces, el Morazán termina en Morazán. Y allí surge este apellido Morazán, que es bien común en la zona oriental de nuestro país y todos los Morazán de Honduras son familia de nuestro héroe. Él no tiene descendencia en Honduras, pero sí hay descendencia de Morazán en El Salvador, por parte de Adelita, su hija, en Costa Rica, en Guatemala y en Nicaragua. Menos en Honduras hay descendientes, pero sí familiares. Todos los Morazán de Honduras son familiares del general Francisco Morazán. ¿Con quién se casó Francisco Morazán y cuántos hijos tuvo? Sabemos que muchos, como usted lo menciona. Sí, en efecto, mire. Él se casó con la bella dama María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad, Lastiri Lozano, viuda de travieso de Morazán Quesada. Se casó en el año de 1826. Con ella tuvo a su hija Adelita Morazán Lastiri. Luego, pero antes de eso, él había tenido ya dos hijos. Uno con la dama salvadoreña Rita Celaya Andilla, un hijo natural José Antonio Ruiz, y con la dama nicaragüense Francisca Moncada, tuvo a otro, a su hijo Chico Morazán, el famoso Francisco Morazán Moncada, que lo acompañó en su justa libertaria por toda Centroamérica y es el que escribió su testamento. Con una dama guatemalteca, doña Teresa Fuentes tuvo dos hijos, Nicolás y Josefa. Y al final, en Costa Rica, engendró una hija 15 días antes de su sacrificio con la dama Teresa Escalante. Esta muchacha es la famosa Dolores Freire Morazán, la Olin Morazán de los costarricenses, con quien es más numerosa la descendencia de los Morazán en toda Centroamérica. Él tuvo en realidad seis hijos y fue muy prolífero. Y esos son los conocidos. Se cree, ¿verdad?, que esos son los conocidos y se cree, ¿verdad?, que la familia Morazán es ampliamente conocida en Centroamérica, pero en Honduras, repito, solo son familiares por parte de los tíos, los primos, los hermanos, ¿verdad? y están acontonados la mayoría en el oriente de nuestro país. ¿Cómo se involucra Francisco Morazán en las luchas guerreristas pos-independencia y qué papel desempeñó Francisco Morazán en si lo desempeñó o no para lo que fue la independencia de Centroamérica y de Honduras? Mire, Morazán, nuestro héroe, tuvo poca participación en la independencia de Centroamérica. Hay que reconocer que la independencia de Centroamérica poco nos costó. No se darmos sangre ni lágrimas. Recuerde que esto surge en base al Plan de Iguala cuando Agustín Titurbide lanza esa proclama allá, cerca de las costas de Acapulco. El Plan de Iguala fue aprovechado por los famosos alumnos de Fray Antonio Léndigo y Cochea, el famoso maestro de la famosa Universidad de San Carlos de Borromeo, quien tenía entre sus alumnos a los famosos pro-independentistas como el Sabio Valle, la Reynaga, Matías Delgado, Mariano Galvez y don Pedro de Molina. Estos hombres fueron los forjadores de la independencia de Centroamérica, alumnos, repito, de Fray Antonio Léndigo y Cochea, quien les introdujo las ideas de los enciclopedistas. Las ideas de Rousseau, Montesquieu, Diderot y Voltaire fueron las que inspiraron a nuestros pro-independentistas y con eso se gestó la independencia de Centroamérica un 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, paradójicamente, a los cuatro meses, un 5 de enero de 1822, Centroamérica se está adhiriendo al efímero imperio de Iturbide allá en México y definitivamente obtuvimos nuestra independencia un 1 de julio de 1823. En el año de 1824 se forma la Constitución de la República Federal de Centroamérica y, consecuentemente, en el año de 1825 vamos a elecciones para escoger a un presidente federal y a los cinco jefes de Estado. Honduras escoge a Dioniso Herrera como su jefe de Estado y Herrera nombra a Morazán como su secretario general, el tercer hombre en el poder. En Centroamérica escoge como presidente federal al sabio José Cecilio del Valle, orgullo hondureño, pero el Congreso se reúne un 21 de abril de 1825 y en vez de ratificar al sabio Valle le roban la presidencia y eligen a Manuel José Arce. Ese es el primer fraude electoral en Centroamérica debidamente registrado. Después, ¿cómo crece Morazán en política? Pues Arce quiere perpetrarse en el poder y entonces comienza a generarle golpes bajos a los jefes de Estado de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Quita a Juan Barroni en Guatemala, a Mariano Prado en El Salvador y socava los intereses de Herrera en Honduras. Es así como surge la famosa Tomiquema de Comayagua, la Batalla de la Maradiaga y la famosa Batalla de la Trinidad. En la Batalla de la Trinidad es cuando Morazán Arroja aflora su capacidad de genio militar y de estadista porque en una gran desventaja en número de soldados derrota a las huestas de Milla que eran dirigidas, bueno, las huestas de Arce dirigidas por Milla y esa es la memorable Batalla de la Trinidad que se libra un 11 de noviembre de 1827 y es el camino, es la ruta luminosa de Morazán en Centroamérica. Continuamos desde la casa Morazán con el historiador Carlos Turcios. Se hablaba de que Morazán era un guerrerista pero según la historia se habla de que más bien era un pacifista, sus guerras terminaron en otras situaciones. Coméntenos sobre esta faceta de Morazán. Sí, en efecto, licenciado, Morazán está considerado como para muchos como un militar pero en realidad él era un militar improvisado. Surge como un militar en base a las circunstancias. Recuerde que Arce comenzó a fastidiar los intereses de Honduras porque buscaba la dictadura de Morazán al ver que don Dionisio Herrera fue preso a Guatemala pues entonces él tuvo que alistarse y preparó las condiciones para defender la integridad del territorio hondureño. Es así como surge la famosa Batalla de la Trinidad donde él asoma su arrojo militar y su genio más bien militar. Después de la Batalla de la Trinidad se libró la famosa Batalla de Hualcho en San Salvador después de las Charcas después la de San Miguelito hasta que al fin llegó triunfante en su famosa revolución de 1829 un 19 de abril de 1829 en Guatemala pero en realidad licenciado Morazán más que un militar fue un pacificador un hombre que agotaba la instancia del diálogo antes de irse a un derramamiento de sangre. Por eso no es extraño que muchas de sus batallas terminaron más bien en un pacto o en una capitulación prueba de ello es la famosa capitulación de San Antonio luego la de San Pedro Perulapán el pacto del Jocote allá en San José de Costa Rica y la capitulación que hizo con los holanchanos en enero de 1830 todo eso prueba verdad que Morazán no era un hombre sanguinario sino que era un hombre que buscaba evitar derramamientos de sangre libró muchas batallas pero era en base a las circunstancias tenían enemigos formidables que lo alteraban verdad y había que defender la integridad de la República Federal Centroamericana pese a eso él siempre iba al frente en sus con los batallones en este caso con los que iban a pelear de lado de él ¿a veces salió herido? fíjese que Morazán tuvo la virtud de pelear todas sus batallas él iba al frente y en realidad sí salió herido muchas veces por ejemplo la batalla más sangre más dura que él tuvo fue la famosa batalla del Espíritu Santo en el año de 1839 contra Francisco Ferrera acá de Honduras Ferrera estaba aliado con Carrera el famoso indio de Mita de Guatemala y estaban fastidiando la República Federal Morazán era expresidente de la República Federal de Centroamérica entonces en esa batalla ahí murió el famoso coronel colombiano amigo de Morazán Narciso Benítez Cabañas recibió una herida terrible que le quebró la costilla y una espita le avanzó hasta el corazón decían los médicos de la época que Cabañas iba a morir rápido y duró casi 32 años después y Morazán salió gravemente herido en esa batalla y quebrado de un brazo se cree que es la batalla más dura que tuvo Morazán sin embargo hubo otras por ejemplo la de San José el 14 de septiembre de 1842 él fue herido en la cara un terrible razón que eso le permitió buscar el médico y en vez de buscar el médico don Pedro Mayorga le trajo a la policía y lo entregó hay muchas anécdotas de Morazán hay leyendas que dicen que como nunca salía derrotado en las batallas o gravemente herido pues que era brujo y de ahí surge la famosa leyenda de que él era un hombre verdad que tenía pacto con la parte oscura pero no es cierto era un hombre protegido por la fortuna Álvaro Contreras lo califica como el señor de la victoria y su talento su genio militar le permitió salir a Hidroso en todas las batallas en algunas fue herido gravemente pero nunca fue vencido terriblemente solo al final Rafael Carrera le hizo una emboscada en la famosa retirada de Guatemala en el año de 1840 y ahí fue cuando él tomó la decisión de irse a un autoexilio a la República del Sur para evitarle males a la República de Centroamérica Morazán tuvo muchos enemigos que conspiraron contra él y al final lograron su cometido el 15 de septiembre de 1842 sin efecto licenciado nuestro héroe el único la única motivación que tenía era luchar por la República Federal de Centroamérica hacer una República fuerte rica y respetada imagínense nosotros como centroamericanos seríamos un gran país con mayor capacidad de negociar de crecer y de ser respetado en el plano internacional pero desde el principio habían intereses muy marcados contra él y sus enemigos formidables conspiraron contra él incluso su asesinato no es algo antojadizo de los ticos los ticos fueron simplemente el instrumento pero detrás de ese asesinato o su caída final hubo una conspiración encabezada por el famoso cónsul de Inglaterra en Centroamérica Férico Cháfil estaba también un sector oscuro de la iglesia que aupaba al famoso indio de Mita Rafael Carrera que odiaba terriblemente a Morazán recuerde que había unos habían tres estigmas contra Morazán el fanatismo religioso la ignorancia del pueblo centroamericano de la época y la superstición todo eso se le echacaba a él y ello fue recogido por sus enemigos repito Cháfil Carrera en Guatemala Ferrera en Honduras que era un enemigo formidable de Morazán y Carrillo en Costa Rica junto a la ranza aristocracia centroamericana cantonada en Guatemala encabezada por la familia Isinena pues sucumbió el hombre verdad no pudo prevalecer el sueño de la unión centroamericana y es así como se cree que en el año en agosto de 1842 hubo una famosa misa negra allá en Guatemala entre los enemigos de Morazán y fraguaron su muerte la que culminó el 15 de septiembre de 1842 la valentía de Francisco Morazán que ha demostrado hasta el momento de su suicidamiento cuando redactó su testamento que lo inició su hijo y hay lágrimas de él no lo podía terminar tuvo que terminarlo Francisco Morazán al final hasta dio la orden en cuanto a su fusilamiento se nos da detalles de eso que pasó el 15 de septiembre de 1842 ese hombre nos demuestra que hay que estar preparados para todo en la vida para la vida para el amor y para la muerte y Morazán murió con una valentía extraordinaria con un gran ejemplo y imagínense que otros cuando ya saben que van al cadalso asumen actitudes bastante complicadas y recuerdo que hay que recordar que Morazán a las 3 de la tarde le avisa a la guardia que tenía que estaba custodiándole le dice general usted va a ser fusilado a las 6 de la tarde entonces él dijo bueno no hay problema dice por favor tráiganme papel y lápiz que no hay tiempo que perder entonces vienen ellos y le traen hojas de papel en blanco y un lápiz y él con aquella prudencia con aquella tranquilidad infinita comenzó a dictar su testamento a su hijo José Francisco que apenas tenía 15 años el cipote todo nervioso estaba llorando estaba escribiendo los últimos momentos de la vida de su padre le viene Morazán y las lágrimas del cipote caían en el papel y Morazán lo conminó y le dijo hijo por favor contrólese este es un momento que vamos a superarlo dice de Morazán escribió la segunda parte de su testamento con su propio puño y letra después de que escribió su testamento él con mucha dignidad sale hacia el patíbulo se cree que desde donde estaba hacia el paredón eran unas seis cuadras y comenzó a caminar entre la muchedumbre ya cerca de las seis de la tarde en el camino el cipote su hijo se le prendía de la pierna como queriéndolo detener y él con mucha dificultad se lo quitaba era una escena que la vio el pueblo costarricense y no era nada agradable sin embargo al fin Morazán se libra de su hijo y sigue conminando en el camino se encuentra con don Mariano Montialegre su amigo de Cartago que fue vicepresidente de Costa Rica don Mariano entre lágrimas le dice general si usted me hubiera hecho caso en lo que platicamos no le hubiera pasado eso y Morazán con un gran sentido de humor le dice no se preocupe amigo tomaré en cuenta sus palabras en la próxima tranquilícese morir hoy es como morir mañana no hay problema se sacó su cigarrera y se la entregó tenga como recuerdo para que recuerden para que me recuerde siempre y le dio el pañuelo blanco y le dice le entregue a mi esposa como prueba de mi amor eterno por ella entonces después de eso siguió caminando y se le acercó un costarricense un militar para agarrarlo del brazo porque pensó que iba a escapar y es cuando le dice él soltadme que no he de huir ni me falta valor para morir y siguió caminando hasta que llegó al paredón y allí como usted lo dice con buen criterio ordenó su ejecución le corrigió la puntería de un soldado que lo conocía a él y que estaba llorando tranquilízate hijo le dice tranquilo le dice y después ordenó su ejecución lo fulminaron con una ráfaga de inmediato murió Villaseñor pero un hermoso acto antes de que lo fusilaran se le acercó a su eterno amigo Villaseñor el general Villaseñor con quien firmó el pacto del jocote y le dice le tocó sus cabellos y le dice mi amigo juntos hasta la muerte y Villaseñor le dice sí juntos hasta la muerte y se abrazaron y después le dice no se preocupe mi amigo que la posteridad no será justicia y se abrazaron y luego él dictó su ejecución y lo fulminaron cayó cayó vivo morazán ¿por qué decidió nació en Honduras? ¿por qué no decidir que lo entierren acá sino que pide que sus restos sean trasladados hacia el hermano país de El Salvador? Mire, él dice en su testamento que él él no dice en su testamento sino que le dijo verbalmente a Francisco que le dijera a Cruzito Luzano a Cruz Luzano que era su secretario privado el famoso coronel y abogado Cruz Luzano que por favor que lo enterraran en El Salvador que legaba sus restos al pueblo salvadoreño porque es el pueblo que más le había amado y en efecto eso es real el pueblo salvadoreño una vez que Morazán queda sin poder en Centroamérica para protegerlo lo nombra presidente provisorio de El Salvador y es el pueblo que más lo amó en Honduras el famoso sacristán de Cantarranas Francisco Ferreira o como le dice Ramón Rosa el mulato de hierro lo quería matar en Costa Rica Braulio Carrillo el famoso sapo de losa lo odiaba en Guatemala el indio de Mitacarrera también lo odiaba y solo quedaba el estado de Nicaragua que él no era un grato porque él por el estado de Nicaragua por Guanacaste por defender Guanacaste es que fue sacrificado también entonces el único pueblo que lo recibía con abrazo con gran rebocijo era el pueblo salvadoreño entonces nosotros creemos que tuvo razón él en legar sus restos al Salvador recuerde que en El Salvador lo aman lo protegen la tumba de él está debidamente cuidada todos los días es un espejo esa tumba y hay una guardia permanente de la escuela militar capitán general Gerardo Barrios cuidándolo todos los días hay cuatro militares cuidándolo uno hacia el norte otro hacia el sur otro al este y otro hacia el oeste protegiendo la tumba sagrada de Morazán usted sabe que aquí en Honduras la estatua de Morazán deja mucho que desear ni siquiera el 3 de octubre la cuida la aflamante escuela militar general Francisco Morazán imagínese lo hubiéramos enterrado acá no lo hubiéramos protegido como lo protege el pueblo salvadoreño a quien estamos a quien agradecemos y le damos gracias permanentemente por ese enorme gesto de amar y cuidar la tumba de Morazán finalmente cuál es el legado de Morazán para los países centroamericanos y especialmente para nuestro país el país que lo vio nacer qué es el legado que le da a la juventud de Honduras Morazán muere por declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo pero en la segunda parte dice éxito aliento motivo animo a la juventud exhorta a la juventud que es la llamada a dar vida a este país que dejó con mucho pesar por quedar anarquizado entonces el legado de Morazán es que nos deja el sueño de luchar por una república federal fuerte rica y respetada con grandes recursos naturales con dos mares bañados en sus costas y sobre todo con 50 millones de centroamericanos que es el recurso más importante de los países ese es el sueño de Morazán y nos invita a que imitemos el ejemplo y que sigamos luchando por la gran patria grande centroamericana esperamos que les haya gustado este recorrido por la vida la historia la semblanza y también el legado de Francisco Morazán acá por el museo Casa Morazán este especial de UTV el canal universitario de la cultura les ha traído a ustedes esperamos que lo hayan disfrutado Daer Ramírez continúen ustedes con la programación habitual de UTV el canal universitario de la cultura de la cultura